Bueno señores, siguen fluyendo las informaciones acerca de Shohei Otani. Ustedes saben que este hombre ha estado siendo bastante cuestionado, tanto en la prensa de Los Ángeles, como en la prensa de todos los Estados Unidos y de todo el mundo. Porque ustedes saben que este hombre ejerce actualmente la primacía de lo que es el béisbol de los Estados Unidos, dígase la MLB. Entonces, este hombre señores ha estado implicado, si se puede decir de esa manera, ha estado implicado en lo que es este conflicto del intérprete Ipey Misuara. Él ha estado involucrado en todo esto porque todo el mundo sabe que a Ipey Misuara se le está cuestionando por algo que realmente él no maneja la cantidad de dinero que se ha dicho que se apostó, porque estamos hablando de un monto de millones de dólares. Incluso, Shohei Otani se ha decidido, señores, que es la información que le tengo, a hablar en el día de hoy. Ayer lo reveló Enrique Rojas de ESPN, pero ahora vemos que la cadena FOS de MLB, FOS Sport MLB, ha publicado el siguiente comunicado. ¿Qué quiere decir esto, señores? Lo que está planteando FOS acá, dando la exclusiva de que Otani, primero hablará a las 2 y 45 de la tarde de Los Ángeles. Eso quiere decir que en la República Dominicana van a ser las 5 y 45 de la tarde, porque hay tres horas de diferencia actualmente. Pero, aparte de eso, de que Otani va a hablar y va a leer un documento, él no va a responder ninguna pregunta, no va a responder ninguna pregunta por parte de los medios que vayan a cuestionarle. O sea, claramente, en este caso, señores, de Shohei Otani, se ve la evidencia de que cuando él vaya a hablar esta tarde, a las 5 y 45 de Los Ángeles, y a las 2 y 45 de República, a las 2 y 45 de Los Ángeles, y a las 5 y 45 de la República Dominicana, él va con un guión preparado. Otani va con un guión preparado que está elaborado por sus asesores y por los principales personajes que trabajan con él. Dígase, manejadores de la opinión pública, su cuerpo legal de abogados y diferentes personajes que van a estar ahí dando su asesoría para que Otani salga de la mejor manera de esta supuesta rueda de prensa que él va a realizar esta tarde. Porque eso no va a ser una rueda de prensa. Bueno, rueda de prensa es cuando tú haces un planteamiento y te sometes a cualquier pregunta que hagan los comunicadores que están presentes allí, pero eso no va a ser una rueda de prensa. Eso va a ser la emisión de un comunicado. Él va a ser una alocución con la prensa presente, pero eso no va a ser rueda de prensa. Simple y llanamente, el comunicado que él va a emitir, el documento que él va a leer, y el discurso que él va a emitir ante la opinión pública va a ser cubierto por la prensa, por todas las implicaciones que tiene este caso, por el nivel de interés que levanta Shohei Otani y las cuestiones, señores, que se le están cuestionando a este hombre que actualmente, sin lugar a dudas, es la principal figura de la MLB. Sin lugar a dudas, Otani hoy no va a acudir a una rueda de prensa, sino que va a ir a leer un comunicado que fue preparado y elaborado por sus asesores, tanto legales como los asesores de manejo de imagen. Mi gente, quiero saber qué ustedes opinan de esta alocución que estará emitiendo Shohei Otani en el día de hoy, así que dejen sus opiniones en la caja de los comentarios de este video. No olviden darle like, compartir este video, pero sobre todo, sobre todo, suscribirse a este canal y activar la campanita de las notificaciones para que ustedes se mantengan totalmente enterados de lo que acontece en el caso de Shohei Otani.